Muy buen día para todos. Mi nombre es Edison Monsalve, arroba morfiusco en Twitter y en redes sociales. En este video tutorial les voy a acompañar, pues, porque decidí también aprovechar una pregunta que me hicieron algunos de los estudiantes de comunicación social que están con chicharrones clásicos de Community Managers, y es tener que presentar muchos reportes. Excel, la mayoría de los usuarios tienen un poquito de miedo, pero vamos a ver que Excel es bastante sencillo, ¿listo? O sea, que el tema va a ser gráficos de seguimiento en Excel de manera fácil y sencilla. Entonces, para sacar unos datos voy a hacer algo aquí sencillo, es voy a entrar a mi página, en mi página, pues, mi perfil de Facebook, también tengo algunas de las páginas normales, aquí está cacharreando. Voy a ingresar directamente las estadísticas para no demorar todo el asunto. Y aquí tengo algunos indicadores clásicos, digamos estos de esta semana, que a mí me interesa colocar. Bueno, esto normalmente ya me lo entrega Facebook y está bien, pero al momento de presentarlos, mucha gente dice, no, pero es que lo quiero en Excel, así que bueno, aquí he colocado los mismos datos, me gusta 85, 77, compartidos y demás. Esto ya es producto, digamos, de su propia gestión. Así que si usted ya tiene los datos así, ¿cómo hacer que se vean bonitos? Bueno, una de las primeras cosas que a veces digo en mis cursos de Excel, si de pronto usted ha tenido la oportunidad, es que selecciono todos los datos, presiono la tecla F11 y él me grafica lo que yo tenga seleccionado. Eso es bueno y puedo comenzar a jugar un poco con los colores y demás, pero esto pues no es tan bonito como uno quisiera. Hay otros usuarios que simplemente buscan opciones por internet para hacer infografías. No hay necesidad. Aquí en el botón de insertar, ustedes tienen, esto es 2013, Office 2013, tiene la tienda, algunas aplicaciones que ustedes hayan instalado. Yo ya podría tener algunas acá, unos botones adicionales. Aquí en este botón de tienda están las aplicaciones para Microsoft Office. ¿Listo? Dentro de esta, por ejemplo, la que vamos a utilizar, que se llama gráfico de personas, pero ustedes pueden instalar bastantes más. Aquí hay unas muy chéveres que vale la pena que las miren. También, por ejemplo, este Typing Tutor es para aprender a, bueno, mejorar, digamos, la forma de ingreso de datos, para escribir más rápido. Aquí están mapas de VINs, histogramas y demás. ¿Listo? Entonces, usted simplemente hace clic e instala. Aquí yo ya tengo el botoncito instalado, así que voy a hacer un clic, se llama gráfico de personas. Hago un clic y siempre me van a salir, digamos, esto, este ejemplo primero, sin haber hecho nada. ¿Listo? Así que lo primero que tengo que hacer es entrar a este botón que está aquí, a datos, voy a hacer clic aquí y voy a decir, ¿cuál es el título? Ah, bueno, estas serían las cifras de Cacharreando en Facebook. Ok, esta C mayúscula. Y me dice seleccione los datos. Pues hago clic aquí. Si ya los he seleccionado previamente, le digo crear y si no vuelvo y los selecciono, le digo crear. Y listo, ya tengo un gráfico bonito respecto a lo que estoy trabajando. Si no hay suficiente espacio, entonces podría simplemente comenzar a ajustarlo. Y miren que el ajusta y va mostrando la escala, también depende de lo que yo esté trabajando. Ahora, eso estuvo fácil, eso estuvo sencillo. Digamos que es muy simple. Voy a hacer lo mismo con YouTube. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, algunas estadísticas de YouTube, del canal de YouTube. Entonces, tengo unos interacciones de 75 me gustan, no sé qué, si sé cuánto, perdón, 700 y pico me gustan, en fin. Eso los he colocado aquí. Entonces, vuelvo y repito. Selecciono los datos, me voy al botón de personas, hago un clic. Él me saca algo ya básico. Voy a copiar esto que está acá, porque lo voy a utilizar como título. Hago clic en este botón donde dice datos. Y ese va a ser el título de mis datos. Cuando me dice seleccione los datos, si ya los he seleccionado, pues simplemente lo doy crear. Aquí simplemente voy a seleccionar y le digo crear. Listo. Es así. Pero bueno, este de pronto son más videos y cosas así. No son tanto personas. Así que podría venir a este segundo botón. Bien. Y podría comenzar a hacer algunos ajustes. Puede ser colores y demás. Digamos que voy a utilizar este. El tema es simplemente la forma de color. Depende de lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Y finalmente la forma. Pues yo podría cambiar esto, digamos, a visualizaciones. Y queda muy bonito mi gráfico, pues, estadístico y bonito. Chévere. Así que puedo hacer un clic por aquí. Ya sale. Es muy sencillo, es muy fácil. ¿Qué otra cosa tiene interesante? Bueno, pues resulta que este botón que está acá permite, por ejemplo, mostrar una imagen o convertirlo en una imagen. O incluso para los más cacharreros, ver el código fuente que es HTML, digamos, salvo la orientación de los CSS. Ustedes podrían publicar esto en una página web. Y es muy interesante. Esa opción es bien de las chéveres, de las interesantes. Ahora, ¿qué más se podría hacer? Se podría, por ejemplo, decir, hey, quiero los datos por países. Vamos aquí a las analíticas. Están acá. Perfecto. Digamos que me interesan estos datos geográficos. Me gusta saber desde dónde están viéndome más, por ejemplo, en los videos. Voy a copiar estos datos, digamos, hasta 5.000 puede ser. Ok. Y voy a copiar y pegar. En Excel común y corriente, como se ha hecho normalmente. Entonces voy a hacer clic por acá. Salvo. Bueno, sí. A copiar simplemente. Entender que estas dos columnas, pues, no las necesito ahorita para esa parte. Listo. Y que adicionalmente, pues, que este valor que me está trayendo aquí, pues, un valor compuesto ahí no me sirve. Porque me tocaría volver a pasar los datos, porque ahí sí, no hay mucho que hacer. También podría, digamos, extractarlo. Pero bueno. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Se supone que ustedes, pues, que alguien me preguntaba también sobre ese botoncito que yo dije ahorita en Bing, los mapas de Bing. Aquí no lo he instalado. Le voy a decir si quiero confiar en esta aplicación. Entonces, él va a hacer lo posible de decirme, bueno, muéstrame un ejemplo. Y si no, se puede insertar la base de datos. Ya les voy a contar por qué. Y es porque no he configurado bien todavía esto. Voy a bajar esto un poquito. Y aquí tengo los controles. Entonces, yo les decía, ustedes pueden hacer, después de haber seleccionado acá. Sí, haber seleccionado acá. Sorry. Pueden hacer clic aquí. Y él, de una vez, les grafica las ubicaciones que acaba de colocar. Obviamente, necesita que los datos de los países estén bien escritos. Como es un mapa de Bing, se puede también hacer acercamiento sin problema. Y ustedes quedan como unos reyes presentando datos así, estadísticos interesantes. Para eso es este dato. Recuerden que esto simplemente se puede cambiar. Ahí está. Este botón también les da, digamos, el tipo de mapa. Sí, como ustedes lo quieran colocar. E inclusive, pronto, algún color para los pines que están colocando acá. ¿Listo? Vamos acá. Y le vamos a decir, localice. Listo. Otra cosa interesante, digamos, como les decía, aparte de la configuración de esto. Es que se puede filtrar. Ahora, digamos que dentro de lo que yo tengo aquí, por acá, está España, que de pronto no me interesa en este momento visualizarlo. Para visualizar solo América Latina, puedo hacer clic, mírenlo. Podría hacer simplemente clic y no mostrarlo. ¿Listo? Eso se puede filtrar un poquito las ubicaciones. De igual manera, les puede dar ejemplos adicionales y también se pueden hacer otras cositas con el código fuente, como les mostré. ¿Listo? Esa es mi segunda opción. La otra, el de PIRNOS, como dicen por ahí, es, voy a copiar estos datos, voy a crear uno nuevo acá. Digamos que yo tengo estos datos. ¿Listo? Esto es de mi semana. A ver, vamos a colocar esto. Digamos que esto fuera datos y esto semana uno. Ok. Entonces, digamos que necesito hacer un análisis durante ocho semanas. Ahí está. Voy a colocar unos datos aleatorios para acá. Esto lo voy a crear con la función aleatorio. Lo que pasa es que no me quiero poner a escribir los datos. Digamos que voy a colocar desde cinco hasta doscientos, puede ser. Control Enter para todo esto. Si no entendió cómo dice esto, no se preocupe. Aquí le voy a colocar un video donde puede colocar las cosas básicas de Excel. El caso es, aquí tengo simplemente un aleatorio de esto. Como para que no pase mayor cosa. Y este es el gráfico donde lo voy a analizar. Es decir, en las celdas. Directamente en las celdas. Entonces, como en esta celda voy a colocar un gráfico. Lo normal es que uno busque que ese gráfico se pueda ver. O sea, que le voy a dar bastante espacio. Y esto lo voy a echar para acá. Entonces, en este gráfico. Ustedes tienen aquí esta parte de minigráficos. Por ahora lo voy a hacer por líneas. Que es el que más podría funcionar para acá. Y él me dice, ¿cuál es el rango de datos? Para este, es esto que está acá. Le digo aceptar. Y tengo un gráfico. Ahí está. Que inclusive, cada vez que se actualicen los datos. Simplemente, el gráfico se va actualizando. Ahora, si usted quiere entrar ya a jugar un poco con los colores y demás. Puede pasarlos a columnas. En fin. Yo por ahora no le dejo esa tarea a usted. Simplemente, la idea era revisar. Que se podría hacer. De manera rápida. Visual. Así que, espero que se lo hayan gozado. Esos son gráficos de seguimiento sencillos en Excel. Recuerden que si no lo tienen instalados. Aquí se van a mis aplicaciones y lo pueden buscar. O a la tienda. Aquí yo ya tengo estas dos, pero podría tener más. Se instala y se utiliza. Es así de simple. No hay necesidad de hacer tanta vuelta. Bueno, si les gustó, por favor, comenten el video. Compártanlo en redes sociales también. Un like aguanta mucho. Un par de visitas en el blog de Cacharreas. Donde hay bastantes trucos a nivel de ofimática. En la lupa digital es un poco más a nivel general. Y bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!